El proyecto Promoviendo la Resiliencia Climática y la Seguridad Alimentaria de Hogares Rurales en el Corredor Seco, impulsado por la Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos, ha tenido un importante impacto en las zonas secas de los departamentos de Madrid y Nueva Segovia, sentando las bases para extenderse al departamento de Estelí. En el primer año de ejecución, el proyecto alcanzó el 42% de la meta, beneficiando a 123.000 personas, que incluyen 3.000 productores, el 47% de estas mujeres y 120.000 niñas y niños. En el caso de los menores, el cumplimiento alcanzó el 99.9% en 1.578 escuelas. La participación de las mujeres ha sido fundamental, puesto que interviene una gran cantidad de tiempo para garantizar el acceso al agua y la seguridad alimentaria de sus familias. Estas abastecen de vital líquido sin importar las distancias que necesitan recorrer, hacen las labores domésticas, cuidan a sus hijas e hijos y preparan los alimentos. También desarrollan la producción intensiva de hortalizas a pequeña escala. Con riego por goteo, comercializan sus productos y generan ingresos. Al tener un mejor y rápido acceso al agua, las mujeres tienen más tiempo para todas las actividades, lo que se traduce en seguridad alimentaria, empoderamiento y mejor administración de los recursos. La previsión es que más mujeres gocen de un mejor acceso al agua, pero también que aprendan a reutilizar el recurso y diversificar la producción bajo riego de hortalizas como cebollas, zanahorias, remolachas, tomates, chiltomas, rábanos, pepinos, hasta girasoles. Garantizar la seguridad alimentaria y el acceso al agua de calidad en el corredor seco de Nicaragua es esencial, pues se trata de una franja que va desde el lago Cozibolca hasta la frontera con Honduras, abarcando 63 municipios, algunos entre los más pobres del país, donde cae la menor cantidad de lluvia, entre el 50 y 75 por ciento menos, respecto a la media nacional. Como resultado de lo anterior, los beneficiarios han mejorado el acceso y consumo de alimentos nutritivos durante la época de escasez. Por ejemplo, garantizar un segundo tiempo de comida caliente durante 60 días a 944 estudiantes de educación primaria de la zona seca, incluyendo niñas y niños de Chinandega, Estelí, León, Madrid, Managua, Matagalpa y Nueva Segovia, a través del programa de alimentación escolar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.